Hola amigos de Dociar de Arquitectura, ¿cómo están? Yo soy Alison Aprafnik, arquitecta y una de las responsables de haber empezado este proyecto que se llama Uno Carpintería hace más de 10 años. Nosotros somos una empresa dedicada al diseño y fabricación de muebles, de cocina, closets, muebles de baño, escritorios, en fin. Tanto para clientes que cuentan con un diseño, como clientes que buscan de nuestro asesoramiento, así como también para constructoras. Contamos con un equipo de arquitectas y arquitectas de interiores que pueden brindarle alternativas adecuadas a sus necesidades, al espacio y al presupuesto de cada cliente. En la parte de constructoras, nosotros también podemos dar el asesoramiento y muchas veces el servicio de modificar los diseños o personalizar los muebles estándar que vienen en el proyecto. Hola amigos de Dociar de Arquitectura, soy Mariela Trinidad, arquitecta, gerente para Uno Carpintería. Les voy a explicar un poco los procesos que tenemos cuando nos visitan en la tienda. Si cuentan con algún diseño ya desarrollado por algún arquitecto o decorador, no los dan y los presupuestamos. Pero también tenemos la opción de tener una reunión, revisar las medidas, los requerimientos que necesitan para los muebles. Con esto comenzamos a diseñar, se termina el proceso del diseño y de ahí podemos comenzar a presupuestar. También tenemos la opción de que si faltara mayor información, tenemos una arquitecta que puede ir a visitarlos. Trabajamos con todos los materiales del mercado, melamine, fórmica, enchape, pintura, acabado, periodotano, duco. Pero sumado al personal calificado que tenemos, tenemos como producto final un mueble impecable, con garantía. También contamos con sistemas automatizados, con correderas con tope, con accesorios para los diferentes muebles que tienen. Nuestro objetivo es darles las mayores opciones que hay en el mercado, teniendo en cuenta sus requerimientos y también sus necesidades. Nos pueden visitar en la tienda de Miraflores, Bolognesi243, o también buscarnos en la web www.carpinteria.com.pe o en el Facebook. Los esperamos.